Música Su Agua Check Nano CTU le permite disfrutar de agua filtrada en su mueble de cocina y la práctica varilla surtirá agua en chorro o tipo lluvia. Es muy fácil de usar. Si desea cambiar entre chorro y tipo lluvia, gire el collarín ubicado en el borde de la varilla hacia la izquierda, si desea un chorro continuo, o a la derecha si desea un tipo lluvia. Además, para mayor conveniencia, la varilla es flexible, por lo que pueda moverla según lo que requiera. Sáquela del brazo del grifo y listo. Para usarla, abra la válvula de desviación y controle el flujo del agua abriendo y cerrando el brazo del grifo. Para usar agua no filtrada, solo gire la válvula de desviación a la posición desactivada y listo. Con la válvula desactivada, tendrá agua no filtrada, fría o caliente directamente desde su grifo. Limpie la parte exterior de su grifo, los cartuchos del filtro y la base con un trapo o esponja limpio y húmedo y jabón neutro no abrasivo. No use detergente lavaplatos. Y muy importante, no sumerja ni asiente la unidad en agua. La humedad excesiva en el interior de la unidad dañará y anulará la garantía. El AquaCheck Nano viene con un medidor de flujo que indica cuándo reemplazar el cartucho del filtro principal para garantizar que el agua siempre esté filtrada.